Líderes demócratas y republicanos en el Congreso prometieron hoy aprobar una legislación que evite una huelga ferroviaria nacional y dijeron que estaban de acuerdo con el presidente Biden en que un paro laboral durante las vacaciones del próximo mes interrumpiría el transporte marítimo y asestaría un golpe devastador a la economía de la nación. La rara promesa bipartidista de actuar se produjo cuando algunos de los grupos empresariales más grandes del país advirtieron sobre las terribles consecuencias de un cierre ferroviario.